¿Qué te hacía la linda vos? ¡Pokémon! ¡Vamos a calmarlo! Pika-pi, Pika-chiop Pika-pi-ka-chiop 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 Palmas arriba, palmas arriba Squara, squara Pika-chiop Palmas arriba, palmas arriba Squara, squara Pika-chiop Por detrás, por detrás Por detrás, por detrás Por detrás, por detrás Agachate que se ve, agachate que se ve Como rebote ese culo Como rebote ese culo Como rebote ese culo Como rebote ese culo Pokémon, Pokémon, Pokémon Y echate eso pa'ca, pa'ca Pokémon, Pokémon, Pokémon Y echate eso pa'ca, pa'ca Y mueva, y mueva, y mueva esa burra mueva Y traje el pica, 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 chía Pica, 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 chía Tuvo los solteros con las manos bien arriba haciendo palmas, palmas Tuvo los solteros con las manos bien arriba haciendo palmas, palmas No te miro ni te copio, tengo estilo propio A la gilada ni cabida la miro desde arriba Vamos a calmarlo DJ Luciano, el campo de Comodoro Rivadavia Sonido, Mixer Sony Subtitulado por Jnkoil ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!